Gracias. Esta es la efeméride de un 15 de abril. En 1965, Independiente, se consagra campeón de la Copa Libertadores de América, superando 4-1 a Peñarol de Uruguay. Goles de Raúl Bernal, Osvaldo Mura, el mendocino Roca Vallay, Carlos Pérez en contra. El gol uruguayo, el peruano Juan Joya. El campeón formó con Miguel Ángel Santoro, el hacha brava Rubén Marino Navarro, Raúl de Caría, Roberto Ferreiro, el negro David Acevedo, Juan Carlos Guzmán y adelante Raúl Bernal, Osvaldo Mura, Roca Vallay, Vicentito de la Mata y Raúl Saboy. El director técnico, el Colorado Manuel Yudice. Realizó un solo cambio, Miguel Ángel Mori. Peñarol, en el arco, Ladislao Mazurkiewicz, Carlos Pérez, Luis Varela, Pablo Forlán, Néstor Goncalves, Omar Caetano y adelante Ernesto Ledesma, Miguel Resnick, Pedro Vigilio Rocha, Héctor Silva y el peruano Juan Joya. El director técnico, Roque Gastón Máspori. Realizó un solo cambio, José Pepe Sacía. En 1935 nació Lázaro Ruiz Quevedo, Más conocido como Delem. Fue un destacado jugador brasileño que se desempeñó como mediocampista y delantero. Se destacó especialmente como jugador en los clubes Gremio y Vasco da Gama de Brasil y luego en River Plate de Argentina. En este último club se destacó luego de retirarse como jugador, como descubridor de talentos y formador de jugadores infantiles durante más de 20 años. También vistió la casaca de América de Brasil y Universidad Católica de Chile. Campeón con Vasco da Gama, Campeonato Carioca y Torneo Río-São Paulo en 1958. Falleció un 28 de marzo del año 2007. En 1907 se fundó el Club Atlético Unión de Santa Fe. Es una institución social y deportiva, polideportiva, de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Su disciplina principal es el fútbol masculino, profesional, donde milita actualmente en la primera división de Argentina. El club se afilió a la AFA en 1940 y en 1966 ganó por primera vez el ascenso a primera división de AFA. En 1979 fue su campeón y ganó la final del torneo nacional junto con River Plate. No logró el título ya que los resultados fueron uno a uno en Santa Fe y cero a cero en Buenos Aires, debido a que el gol de visitante valía doble en caso de empate. En homenaje a los subcampeones voy a recordar al plantel. El arquero Nery Alberto Pompilo, Hugo López, Carlos Mazzoni, Pablo de la Mercedes Cárdenas, Oscar Regenjar, Mario Alberto, el corderito Roberto Tells, Arsenio Ribeca, Héctor Pitars, Juan Jerónimo Paz y Fernando Usef Ali. Suplente, el arquero Carlos Biasuto, Víctor Arroyo, Eduardo Stelic, Hugo Torres, Eduardo Sánchez y Víctor Botanís. El director técnico Reinaldo Volken. En 1981 nació Andrés D'Alessandro, es un ex favorista argentino, jugaba como media punta. Comenzó su carrera como profesional en River Plate de Argentina, luego Wolfsburgo de Alemania, Portsmouth de Inglaterra, Real Zaragoza de España, San Lorenzo de Almagro, Internacional de Brasil y Nacional de Uruguay. Con Internacional ganó seis campeonatos gauchos, dos Recopa Gaucha, Copa Sudamericana, Copa Surú Japán, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana del 2009 al 2017. Con la banda roja logró tres torneos clausura de AFA y Recopa Sudamericana del 2000 al 2016. Con Nacional ganó Supercopa Uruguay 2021. Con la selección argentina ganó la Copa Mundial Sub-20 en el 2001. Juegos Olímpicos en Atenas 2004 y subcampeón Copa América 2004. Esto ha sido Deporte, en el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.